con motivo de celebrarse los 10 años de la Biblioteca Popular y Pública George Bo de la inauguración de su edificio y ante no poder hacer nada presencial bueno, uno opta buscando otras estrategias y bueno, propusimos hacer una trivia que fueron unas preguntas sencillas pero bueno, que tuvieron que investigar tuvieron que recurrir a las redes sociales ¿por qué no? a personas mayores visitar la biblioteca, por supuesto porque ahí había información y bueno, el resultado fue muy bueno fue satisfactorio el día jueves se hizo la entrega de premios y el jueves anterior nos reunimos con el jurado para abrir la urna y verificar las respuestas correctas exacto, ¿y cómo fue la participación de la comunidad? la participación fue muy buena tuvimos, teníamos tres categorías nosotros donde podían participar de 5 a 10 años de 11 a 18 años y de 18 años en adelante y bueno, en todas las categorías se sumó gente que por ahí yo siempre digo que los chicos son los que más se familiarizan o se entusiasman con este tipo de cosas pero bueno, tuvimos adolescentes y tuvimos mayores también así que muy satisfechos ¿se hizo la entrega, digamos de qué premios? ¿quiénes fueron los favorecidos? bueno los premios constaban en órdenes de compra para adquirir libros en la librería Amanecer de San Carlos Centro el primer premio que correspondía a una orden de compra por 600 pesos que era la categoría de 5 a 10 años fue para Olivia Barayú esta niña tiene 10 años en la otra categoría que era de 11 a 18 años que el premio tenía un valor de 1.200 pesos fue para Juan Pablo Schneider de 15 años y la última categoría que era de 18 años en adelante también una orden de compra en librería Amanecer por 1.200 pesos y la ganadora fue Rocío Schneider de 23 años como no puede ser de otra manera Alejandra un poco para promocionar incentivar la lectura son estos premios ¿no? exactamente la lectura se hizo con ese fin digamos la lectura la investigación que no dejemos de lado algo tan importante en estos tiempos donde bueno estamos rodeados de tantas tanto lo digital no perder de lado que si bien lo digital es importante lo otro también exacto exacto bien y durante lo que queda de este año de este 2020 ustedes tienen pensado focalizar en algún otro proyecto ya vamos transitando el último tramo ¿no? de este año y seguramente ustedes como institución también estarán haciendo evaluaciones y cierres de este de este ciclo bueno tan particular realmente que fue particular como vos decís pero bueno gracias a Dios la gente se volcó muchísimo muchísimo a la lectura muchísimo cuando teníamos la biblioteca cerrada nos pedían por favor abran por favor abran den turno porque necesitaban leer así que para nosotros fue una gran alegría se han adquirido muchos libros libros nuevos revistas porque hay gente que le gustan las revistas revistas de manualidades de costura libros para niños nos piden mucho los niños nos piden muchas historietas Gaturro Mafalda así que bueno se ha adquirido mucho material este año y comentarles que la biblioteca va a permanecer abierta todo el mes de diciembre en enero hay un receso donde se hace reacondicionamiento de los libros todo el edificio para volver a empezar bien el tiempo entonces que ustedes tienen digamos en diciembre en qué horarios y qué días la biblioteca va a estar abierta bueno los días que tenemos abiertos son los días martes que está abierto de 17 a 19 horas y los días jueves de 9.30 a 11.30 horas bien bien Alejandra muchísimas gracias si me permitís para terminar dos cositas primero agradecer a todos los que se sumaron a esta propuesta agradecer a la comuna local y a la asociación saboyana de la colonia San Carlos que junto a la biblioteca son los que pusieron el dinero por así decirlo colaboraron para los premios agradecer al historiador Roberto Lance por su predisposición y a la señora María Luisa Rey que fue la primera presidenta de la biblioteca que bueno que junto a mí integramos el jurado de esta trivia y bueno comentarle a toda la comunidad que estamos haciendo un beneficio para la biblioteca que es venta de productos navideños de panadería Brusini todos aquellos que quieran colaborar con la biblioteca hacer el encargue a cualquier miembro de la institución o en las redes sociales que la biblioteca tiene una página en Instagram y tiene una página en Facebook que la biblioteca